1 y 15 minutos, seguimos pendientes de esos datos hoy del COVID tan importantes, escuchan a los psicólogos que dicen incluso, no mirar tanto los datos es verdad, llevan razón, deberíamos de olvidarlos un poco pero claro, es que cuando de los datos hay cosas vinculadas que os afectan que os preocupan nosotros queremos contaroslo contaros cómo funciona esto y cómo va a ir la cosa y hoy ya lo he dicho varias veces pero lo vuelvo a decir, hoy, Prado del Rey, Villamartín Arcos de la Frontera Algodonales y Setenil de la Bodega están pendientes de saber si pueden reabrir sus comercios no esenciales si pueden reabrir su hostelería y para eso pues hace falta simplemente que conozcamos el dato de hoy si su tasa de incidencia sigue por debajo de los mil en el caso de Prado del Rey y Arcos que ya están por debajo de mil y si en el caso de Villamartín que está muy cercano llega a esos mil baja de esos mil y el resto de poblaciones pues la verdad es que tanto Algar como Setenil tienen una incidencia muy alta y sería complicado alcanzar los mil pero hay comerciantes hay hosteleros pendientes y por eso nosotros estamos hoy tan pendientes con los datos hoy tengo especial interés en daroslos en el directo pero de momento no caen con lo cual habrá que seguir esperando esas informaciones dicho esto quiero seguir viendo que tal está el día en la comarca de la sierra en algunos municipios como por ejemplo en Grazalema me dicen mis compañeros pues Grazalema que tal se encuentra ahora mismo Grazalema en un día que se preveía lluvioso pues ahora mismo no hay lluvia en Grazalema lo pueden ver en la plaza del ayuntamiento la debida que se pierde con el cierre de las terrazas verdad pues eso ahora mismo esta es la imagen en directo que gracias a la provincia de Cádiz.com nos ofrecen la webcam que dicha plataforma tiene instalada en municipios como Grazalema aquí se esperan temperaturas de entre 7 y 12 grados en la jornada de momento no nos ha llegado nada de que se haya producido la probabilidad de incluso nevadas en los picos altos que había nada o sea que que de momento fresquete sí bastante frío ¿no? porque 7 y 12 grados es una temperatura bueno pues fría lógica también en Grazalema ¿verdad? pero la lluvia que es la reina de Grazalema tampoco está haciendo esto de presencia en este momento así que vamos a seguir la ronda nos vamos a ir hasta Olvera donde la tierra del aceite no sabemos cómo estará hoy en cuanto a frío y demás temperaturas similares a otros lugares de la sierra lo que sí pueden ver es que también el sol se está abriendo paso entre nubes las temperaturas que hoy se esperan en Olvera son entre 9 y 13 grados los 9 de mínima los 13 de máxima es lo que la AEMET nos deja la seguencia estatal de meteorología nos deja para esta localidad y vuelvo al casi el mismo lugar del que venía al otro lado de la montaña hemos visto cómo estaba el tiempo en Grazalema quiero verlo cómo está en Villaluenga del Rosario al otro lado de la montaña como a mí me gusta decirlo pues mira si en el otro lado había alguna nubecilla en Villaluenga totalmente despejado vaya para allá pues tal la de Villaluenga del Rosario ¿verdad? pues sí temperaturas de entre 6 y 10 grados o sea la imagen que más invita al calorcito al buen tiempo de las que hemos puesto es el municipio donde se espera menores temperaturas entre 6 de mínima y 10 grados de máxima eso como decimos en Villaluenga del Rosario lo que se espera para la jornada de hoy con esto damos por concluido esta visita virtual que gracias a la provincia de cadiz.com podemos hacer por esa huéscara que tiene distribuidas para ver en tiempo real cómo está el tiempo en cada una de ellas como en este espacio la actualidad manda y nos gusta hablar de actualidad debo de decir que hace unos días dimos una noticia de inseguridad ciudadana en la localidad de Puerto Serrano bien hoy nos convocaban desde el partido socialista un poco de la oposición el exalcalde Miguel Carrero que quería hablar de la situación que vive el municipio y nosotros como para todo el mundo pues tenemos abiertas esta casa para recibir todas las informaciones que nos llegan así que vamos a escuchar a Miguel Carrero ya decimos exalcalde de la localidad actualmente portavoz de la oposición del partido socialista en Puerto Serrano bueno en otro orden de cosas queremos comentar también desde el PSOE de Puerto Serrano que se vienen vienen aconteciendo una serie de hechos relacionados con la seguridad ciudadana que no es que nos la inventemos nosotros sino que solo hay que recurrir a determinados medios de comunicación para obtener la información de lo que estamos hablando más lo que estamos viviendo bueno hoy mismo precisamente la localidad de Puerto Serrano pues hay determinado movimiento relacionado con la seguridad ciudadana y nosotros queremos decir que desde el partido socialista pues vamos a iniciar también una especie de campaña no campaña sino vamos a intentar saber qué es lo que está realizando el ayuntamiento de Puerto Serrano para aumentar la seguridad ciudadana en nuestro municipio más aún con la grave crisis sanitaria que estamos viviendo y sobre todo teniendo en cuenta que el actual alcalde basó parte de su oposición y de su campaña electoral en materia de seguridad entonces nos sorprende mucho que una persona que ha incidido tanto en los problemas de seguridad en la localidad de Puerto Serrano pues bueno ahora nos encontremos con que en una grave crisis sanitaria donde supuestamente la actividad se ha reducido al mínimo pues encontremos también situaciones complejas de seguridad ciudadana en nuestra localidad a mí se me pasa por la cabeza que es lo que habría ocurrido si nosotros hubiéramos estado gobernando el ayuntamiento de Puerto Serrano en esta grave crisis sanitaria y nos pasara lo que ha pasado estos últimos días en nuestra localidad con repercusión mediática en la prensa incluso con cuestiones relacionadas con materia de seguridad ciudadana sabiendo y conociendo ya todo lo que decía nuestro actual alcalde cuando estaba en la oposición y bueno y que ahora mismo pues no sabemos tampoco qué es lo que nos va a responder porque en este año y medio largo que lleva ejerciendo pues todas aquellas cuestiones que le hemos preguntado relacionadas con materia de seguridad ciudadana pues todavía estamos esperando que nos la conteste ¿no? Quiero decir que desde el Partido Socialista pues vamos a seguir incidiendo en este tipo de cuestiones porque sigue cierto que nos preocupa sobre todo nos preocupa que una persona que aparentemente o eso decía que tenía soluciones para la seguridad ciudadana de Puerto Serrano pues no solo no nos conteste aquellas cuestiones relacionadas con seguridad sino que tampoco vemos que esté realizando nada extraordinario para evitar por ejemplo que en una grave crisis sanitaria donde a las 10 de la noche tenemos que estar encerrados pues se evite que ocurran determinadas situaciones en nuestra localidad Bueno pues ahí tienen la información que nos traía desde Puerto Serrano Miguel Carrero como portavoz del Partido Socialista las críticas al gobierno municipal en cuanto a la gestión que hace en materia de seguridad antes de irme a la publicidad os anuncié un vídeo que aquí mi compañero de realización mi realizador Jesús Blanco me decía después de la publi después de la publi el vídeo es indignante ya lo debo de decir vamos a verlo vamos a verlo lo pueden ver ¿verdad? bueno pues eso es una boda en el casino en Madrid y dirán ustedes bueno pues muy bien en la mía se divirtieron un montón con los asistentes y bueno se vieron imágenes parecidas a esta no hay nada malo bueno la mía fue en agosto de 2019 esta fue el sábado en plena pandemia este sábado está dando la vuelta por todas las redes sociales este este enlace porque si lo pueden ver y no falla nada de esto hay poco de esto hay nada un servidor la tiene aquí porque se encuentra en una nave con mis compañeros metidos en una habitación en la otra esquina de la nave a muchísimos metros y estoy completamente solo pero en espacios públicos abiertos y cerrados es obligatorio el uso de mascarilla en Madrid en la hostelería porque se puede decir bueno es un evento hostelería no sé qué bueno la nueva normativa dice que hay que tenerla puesta y quitársela solo en el momento en que se va a beber o se va a comer come uno y se la vuelve a poner se ve que hay gente a la que no le afecta la pandemia no le afecta lo que está sucediendo no le afecta lo que lo que pasará igual es porque se celebran en sitios como el casino de Madrid un sitio de postil la boda es por lo visto de una antigua ex futbolista de categorías inferiores del Madrid gente relacionada de alguna forma con el famoseo gente bien podemos llamarlo así ¿verdad? pues no sé no sé qué pasará pero qué pasa o no sé porque al final solo se le ven las mascarillas a los camareros y a los fotógrafos que eso ya tienen menos clase ¿verdad? por imágenes como esta nos vemos como nos vemos y a ver cómo acabamos con todo esto ¿verdad? lleva razón pues sí esa imagen se comparte ahora mismo en redes sociales está en todos los medios nacionales y bueno aunque no era de la sierra yo sé que a ustedes les gusta estar informados de todo lo que sucede y me gusta traer toda esa información he hecho un repaso informativo por llamarlo de alguna forma o un repaso visitando todas las localidades que tenemos acceso a través de Westcam para ver cómo está el tiempo en las mismas hemos visto también Puerto Serrano en esta conexión y Villa Martín en las conexiones anteriores en las que de momento ahora mismo tampoco está lloviendo o sea que parece que el día ha abierto un poco tras las lluvias de esta pasada noche pero quiero ver desde la Agencia Estatal de Metodología qué previsión nos traen en cuanto al tiempo vamos a verlas qué tal cómo están esta semana estamos pendientes de la sucesiva entrada de varios frentes a lo largo de la semana pero será mañana martes cuando entre el frente más activo de la semana que nos dejará fuerte viento y también precipitaciones y se irá retirando hacia el este pero muy pendientes de este otro que está sobre el Atlántico que es el que entrará en la jornada el miércoles así que estén muy atentos de la predicción de cara a los próximos días y en cuanto a las precipitaciones hoy irán remitiendo poco a poco a lo largo del día incluso llegando a cesar a últimas horas pero veremos cómo mañana entrará de nuevo esta masa de precipitación precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta en la comunidad gallega que pueden dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la provincia de Pontevedra también pueden ser localmente fuertes y persistentes en puntos de la meseta norte en el interior sudeste peninsular en áreas de montaña y también en puntos del norte de Aragón e interior de Cataluña con el viento sucederá un poco lo mismo irá remitiendo a lo largo de las próximas horas con la retirada del frente pero irá arreciando en puntos del este peninsular rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora pero con la entrada del nuevo sistema frontal por Galicia hará que arrecie el viento del suroeste en gran parte de las costas gallegas y también en puntos del sur peninsular y en áreas de montaña rachas que pueden superar incluso los 80 kilómetros por hora y tendremos mala situación de la mar en Galicia con olas que pueden superar los 4 a 5 metros y también en puntos del mar de Alborán y de las costas mediterráneas del sudeste peninsular con olas que pueden superar los 3 a 4 metros también situación complicada de la mar en Baleares y en puntos de Lampurda en cuanto a las últimas horas veíamos como ese sistema frontal que abandonará nuestro país por el este peninsular aportaba toda esta nubosidad y también iba entrando ya esta masa de nubosidad por el noroeste esta mañana y por la tarde como decíamos las precipitaciones irán a menos incluso llegarán a cesar a últimas horas aunque se mantendrán en Galicia y tenemos que destacar esa cota de nieve en torno a los 1.300 metros en las montañas del norte en puntos de los 1.400 en el central 1.300 también en la Ibérica temperaturas hoy que permanecen prácticamente sin cambios o con ascensos locales destacar esos 21 grados de Murcia 11 grados tendremos en Madrid en el archipiélago canario destacar máximas de 21 grados en ambas capitales 13 grados tendremos en Coruña y también en Oviedo 15 en Bilbao 16 en Zaragoza y de cara a la jornada de mañana hablamos de precipitaciones prácticamente generalizadas pero van a ser en forma de nieve y nevadas copiosas en puntos de la Cantábrica y también del Pirineo de Huesca y de Lleida acumulados que pueden superar los 10 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.000 metros en esos sistemas montañosos y en general como decíamos precipitaciones prácticamente generalizadas sin tocar eso sí la franja mediterránea con cota de nieve en torno a los 1.400 metros en el central 1.400 también en puntos de la Cantábrica 1.300 en el Pirineo y la Ibérica y veremos como por la tarde la cota se desplomará en puntos de la Cantábrica hacia los 1.200 metros y tendremos todavía precipitaciones pero como decíamos paulatinamente irá a menos en cuanto a las temperaturas como decíamos prácticamente sin cambios eso sí con algunos descensos por ejemplo en Murcia tendremos 19 frente a los 21 de hoy 9 grados tendremos en Madrid en las horas centrales se mantienen en Coruña y en Oviedo con 13 16 en Zaragoza tendremos 20 en Valencia en las horas centrales 21 grados en el Archipelago Ganario en ambas capitales esto ha sido todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es Bueno pues estoy pendiente de esos datos como decía vamos a conocer la valoración que nos hace el presidente de la Junta de Andalucía Juan Marín del vicepresidente perdón he dicho presidente me corrigen y llevan razón de la iniciativa territorial integrada de la ITI con los diferentes proyectos e inversiones que se quieren poner en marcha hoy nos ha salido el programa a la Junta de Andalucía los que nos siguen saben que aquí estamos abiertos a todos y a todo el mundo pero hoy la actualidad pues ha tirado por ahí otro día nos tocará hablar más de otras zonas de otros pueblos y de otras administraciones nosotros encantados de hablar de todo el mundo porque todo el mundo tiene hueco aquí en Canal Sierra de Cádiz vamos a escuchar que nos cuenta de esa iniciativa territorial integrada de esas inversiones en las que el turismo tiene mucho que decir en nuestra comunidad en primer lugar daros las gracias como siempre por atendernos y voy a intentar en primer lugar trasladarles lo que hoy ha tenido lugar en la reunión de comisión de la comisión de seguimiento y planificación de la ITI de Cádiz la reunión que hemos mantenido esta mañana donde hemos aprobado una serie de proyectos y evidentemente a partir de ahí pues después yo me abro a cualquier pregunta de cualquier ámbito que queráis realizarme ¿vale? pues bien como decía hoy hemos celebrado la decimotercera reunión de la comisión de planificación y seguimiento de la ITI de Cádiz tengo que recordar que las anteriores el 13 de julio fue cuando tuvimos la última reunión de planificación que este periodo nuevamente desde entonces hasta aquí pues se han llevado a cabo dos comisiones de participación una concretamente el 30 de julio y la última celebrada el pasado día 25 de enero pues bien en estos seis meses a pesar de las dificultades pues la ITI de Cádiz no se ha parado hemos seguido trabajando y en el día de hoy hemos llevado a cabo la aprobación de seis nuevos proyectos de inversión global que superan los 68.400.000 euros concretamente para daros el dato exacto 68.473.858 euros que se incorporan a los proyectos que anteriormente ya habían sido puestos en marcha se tratan concretamente de cinco actuaciones cinco actuaciones nuevas y una de los proyectos anteriores que en este caso sufre un importante incremento en cuanto a las cinco actuaciones nuevas son el proyecto llano amarillo que es un proyecto de mejora de infraestructuras en materia de investigación e innovación que se lleva a cabo a través de la Universidad de Cádiz en este caso son 4,5 millones de euros de fondos FEDER los que se aprueban en el día de hoy para este proyecto como os digo de I más D más I asimismo la carretera de Arcos a Paterna también es otro de los proyectos que se han aprobado en el día de hoy con una inversión de 11,3 millones de euros de fondos FEDER y que se llevará a cabo todo lo que es la mejora y el acondicionamiento y el refuerzo de la A389 que es esta carretera que une estos dos pueblos de la provincia de Cádiz de Arcos y de Paterna asimismo se pone en marcha la creación de un plan de empleo para los municipios gaditanos por valor de 34,2 millones de euros de fondos sociales europeos también 96 acciones formativas para el empleo para más de 1.400 alumnos que tendrán una inversión de 4,2 millones de euros y el apoyo a proyectos innovadores dentro del ámbito de desarrollo rural en la provincia de Cádiz de los grupos operativos que en este caso se le da una inversión se le hace una aportación de 2 millones de euros de fondos FEDER la sexta actuación además de estos cinco proyectos que se han aprobado como les decía es un aumento un incremento de la inversión en una operación que se incluye dentro del proyecto de economía circular que como bien saben era relativo a la gestión de los residuos domésticos en la Sierra de Cádiz que inicialmente solamente se extendía al municipio del Gastor pero que gracias a esta ampliación pues llegará también a otros municipios del entorno esta operación finalmente esta última este incremento de la de esta operación incluida en el proyecto de economía circular pues supera los 17 millones 922 mil euros con la aportación que hacemos en el día de hoy de esos 8,3 millones que sumado a los 12 ya aprobados pues da esta cifra y también tengo que comunicarles que hay disminución en algunos de los proyectos ¿por qué? en unos casos ante la imposibilidad de poder cumplir los plazos que se habían planteado de ejecución y que si nos vamos fuera del periodo establecido por la Unión Europea pues esos proyectos después no podrían ser certificables y en otros casos sencillamente porque por falta de acuerdo como es en el caso del itinerario del Guadalete una falta de acuerdo con la propiedad de los terrenos que es la comunidad de regantes del Guadalete concretamente hay una disminución de 16,06 millones de euros en relación al desarrollo de senderos peatonales y rutas cicloturísticas motivados como os he dicho en el itinerario del Guadalete por la falta de acuerdo con la propiedad de los terrenos para poder hacernos con ellas y en los otros dos casos en el de la ampliación de los senderos repito ampliación porque ya estaba aprobado un proyecto de senderos y rutas cicloturísticas en la Sierra Norte y en la creación de las rutas cicloturísticas del Estrecho se posponen para el siguiente marco comunitario porque no habría tiempo material para poderlo llevar a cabo tal y como se presentaron en los proyectos y una vez validado y valorado por la comisión de participación y la de seguimiento y de planificación pues los plazos no como digo no cumplirían con las normas a las que estamos sometidos aún así el proyecto de senderos y rutas cicloturísticas de la IT de Cádiz queda se mantiene una inversión de 30.827.903 euros con esa disminución que les he comentado y la otra disminución es precisamente por otro proyecto que es una actuación de difusión y de promoción de determinados servicios turísticos que tampoco se podría llevar a cabo de los parques naturales de la Sierra de Cádiz por valor de 900.000 euros en definitiva 4.500.000 para Llano Amarillo 11.315.000 euros para la carretera Arcos Paterna 12.200.000 euros en proyectos de economía circular 34.000.000 para los planes de empleo 4.000.000 para los planes de formación para el empleo y 2.000.000 para los grupos operativos suman exactamente la cifra que les di al principio 68.473.858 euros con esta cantidad en la que se incrementa la inversión podemos decir que se han comprometido a día de hoy un total de 125.9 millones de euros o lo que es lo mismo el 36.6% ya del total de la IT de Cádiz por otra parte también permítanme resaltar un dato que considero importante y es el incremento en cuanto a las certificaciones porque de los 125.9 millones de euros comprometidos se han certificado en estos seis meses desde julio hasta aquí 40.3 millones de euros es decir un 11.73 de todo lo que había a día de hoy también con la suma de hoy presupuestado es un incremento de más de un 8% sumado al 3.94 que ya teníamos en junio y que nos lleva pues a esa cifra que les acabo de dar como ven ese sí es un dato muy importante porque en la medida en la que vayamos certificando proyectos iremos recibiendo también recursos para poder seguir ejecutando más proyectos esto en definitiva es lo que en el día de hoy pues se ha aprobado una incorporación de nuevos proyectos por valor de más de 68 millones de euros a la IT de Cádiz que creo que ahora sí coge una velocidad importante de crucero para poder hacer realidad todos los proyectos que en su día hemos ido aprobando y que ahora definitivamente pues ya pasan a lo que es los procedimientos y los trámites puros de licitaciones aprobaciones definitivas ejecución y después justificación y certificación con lo cual estarían garantizados que todos ellos estarían dentro de ese marco que nos amplió la Unión Europea y que acabará el 31 de diciembre de 2023 os decía que en la actualidad quien manda y cosas interesantes para la comarca de la Sierra de Cádiz de esos 68 millones de euros que la IT Cádiz ha aprobado en proyectos fíjense importantísimo el arreglo de la Arcos Paterna 11,3 millones de euros le hará falta esa carretera el arreglo nuestra conexión con las Andas ¿verdad? y luego el plan de empleo de 34,2 millones de euros para la provincia pues esperemos que también deje sus efectos positivos en la sierra y otro proyecto propio de la sierra que también recibe el beneplácito de este dinero que llegará de la IT el proyecto de economía circular al que se le amplían 8,3 millones de euros más decía el vicepresidente de la Junta de Andalucía y que ya alcanza su inversión en 17,9 millones de euros un proyecto relacionado con el medio ambiente con darle vida al reciclado darle vida a los productos usados el reciclado la protección natural todo eso y que será pionero en Europa y que tiene la comarca de la Sierra de Cádiz precisamente como centro hablamos ahí de una inversión también importante así que esa es la información mucho que ver con nuestra comarca como pueden ver básicamente por ese IT ese proyecto IT de la economía circular y de la carretera Arcos Paterna bien dicho esto me voy a tener que despedir no llego a los datos hoy oficiales no hay manera no hay manera de que se actualicen y nosotros pues llegamos al final del programa a veces aguantamos 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 ahí a ver si cae pero no eso quiere decir que bueno que habrá que estar pendiente ver que sucede con la posible reapertura de los comercios no esenciales y la hostelería en esos municipios que están pendientes de los datos bueno mañana os lo podré dar mejor porque además también os confirmaré lo que ha dicho el comité que se reúne hoy porque claro una cosa es que además se encuentren y que estemos dentro de los parámetros y bueno también os puedo llevar a error si os cuento que sí que se abren y resulta que luego el comité por la razón que sea porque disponen de los datos que dispone consideren que no ¿verdad? bueno nosotros queríamos contaros esos datos en directo no han llegado no han llegado a tiempo para que os lo podamos contar esto depende de la Junta de Andalucía y de momento no lo han actualizado ya llevamos unos días en que unos datos que salían a las 12 de la mañana están viniendo a caer ya bastante pasado el día así que no sé si será tónica habitual si es así bueno pues así lo adaptaremos el diario bueno dicho esto pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes hemos puesto en marcha esta semana informativa ya con este repaso que hacemos a diario en directo para la comarca de la Sierra de Cádiz sabemos que no todo el mundo puede vernos a las 12 de la mañana lógicamente pero nosotros queremos llevar la información en el momento que se produce y por eso lo hacemos a esa hora pero bueno a las 3 de la tarde lo pueden volver a ver lo pueden volver a ver por la noche con lo cual pueden estar informados sea el momento del día que elijan para acercarse hasta nosotros muchas gracias por su atención le doy al último actualizar por si me engancho pero no hay manera no caen los datos así que muchas gracias por su atención volveremos con más información mañana mañana os cuento cómo queda esto de los cierres finalmente perimetrales de los cierres o no o de la reapertura del comercio esencial y de la hostelería en la comarca de la sierra gracias ahora me voy que tengo incluso a mis niñas por aquí paseando y vienen a recogerme al trabajo que maravilla que gusto gracias por estar ahí hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias.